Hola que tal señoras y señores, saludos Junior Muñiz, esto es Tus Noticias Hoy, vamos inmediatamente con la primera nota, vuelve la iglesia católica y uno de sus miembros a hacer noticia, la policía y justicia están investigando, oiga bien, están investigando a un religioso de la parroquia Juan Ramón Nonato de Juana Díaz por presuntamente tener conductas impropias con un menor enviándole mensajes de texto incómodos a nada más y nada menos que un menor de edad del departamento de justicia y el negociado de la policía informaron por separado al Nuevo Día, de donde estamos extrayendo esta nota, que investigan al padre Juan José Silva González de la parroquia católica San Ramón Nonato de Juana Díaz a quien se le imputa escribir una presunta conducta o exhibir más bien una presunta conducta impropia contra un menor, el teniente Alberto Fuentes, director auxiliar de investigaciones criminales de Ponce, preciso que la policía vino en conocimiento de la denuncia durante el pasado fin de semana. Una persona de la oficina del vicario llegó en el fin de semana a la policía buscando orientación sobre una situación relacionada al padre Juan Silvia González, sacerdote de la parroquia de Juana Díaz. Dijo que un menor, a través de una tercera persona indicó sobre unos mensajes que recibió en su celular que eran incómodos para el niño. Así lo explicó Fuentes. Agregó que tras recibir la información, la policía inició inmediatamente una investigación como parte del proceso. Se realizan gestiones para citar a las partes correspondientes. Tenemos una investigación en proceso, estamos haciendo las gestiones para contactar al menor y a sus padres y que puedan ser entrevistados porque el menor le indicó sobre los hechos a otra persona, dijo el teniente de la policía. Hace apenas una o dos semanas estábamos hablando de otra alta, de otro sacerdote de la alta jerarquía de la iglesia católica en Ponce, pero en este caso adscrito a la dirección de un colegio católico en Villalba, que también estaba siendo señalado por conductas impropias de parte del sacerdote. Está teniendo muchos problemas, muchas dificultades de esta índole la iglesia católica a nivel de Puerto Rico y se está viendo muchos casos específicamente en la diócesis de Ponce, ciudad señorial, que es la que dirige todos los pueblos de la zona sur de Puerto Rico. Señoras y señores, muy lamentable este tipo de casos. Vamos con la próxima nota, causa para arresto y agresión, por agresión y ley de armas contra la vendedora de jugos y influencer Lisha Ramón Mejías. Esta jovencita tiene en esta ocasión, que no la había tenido en las ocasiones anteriores, una fianza de 150 mil dólares y al no poder prestarla está siendo encarcelada. Hizo estas expresiones luego de que una joven denunciara a la policía que fue atacada por la influencer con un arma blanca en Santurce. El Departamento de Justicia radicó hoy cargo por agresión grave y violación al artículo 6.06, que se trata de portación y uso de armas blancas de la ley de armas contra Lisha Adarquiris Ramón Mejías, de 22 años, vinculada a un incidente en el que resultó herida una mujer en Santurce. La abuela Iraida Rodríguez Cotto, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 150 mil dólares, la que obviamente no pudo prestar, por lo que está siendo ya procesada para ser encarcelada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón. La vista fue señalada de manera, la vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de noviembre. Señoras y señores, vuelve a tener problemas Lisha Ramón. Usted la ve muy sonriente cuando la arrestan, ella sonriente. De hecho, antes de ser arrestada en el baño, en el servicio sanitario del tribunal, comenzó a hacer un live hablando disparate. La muchachita necesita ayuda profesional, necesita ayuda profesional. Por favor, un psicólogo del Estado o quien sea que ayude a esta jovencita. Ella no está bien de la cabeza. Lamentablemente hay que decirlo así. Por otro lado, señoras y señores, ya fue suspendido, separado de su rol como alcalde, el doctor Luis Irizarry Pabón. Fue separado, suspendido como alcalde de la ciudad señorial por el panel especial de fiscales independientes. Luego de que Irizarry Pabón fuera fichado en la oficina de panel sobre fiscal especial independiente, el Gato Rey fue suspendido de sus funciones como alcalde de Ponce. De hecho, el alcalde no había querido renunciar y dijo que no lo haría, pero hoy fue suspendido como alcalde. Esto luego de haberse encontrado causa para arresto durante una vista que se llevó a cabo el pasado martes en la sala 606 del Centro Judicial de Ponce. Esto fue ayer. El abogado José Andró Fuentes confirmó al periódico Metro que fue suspendido, Grizarry Pabón, de su rol como alcalde. Luis Grizarry fue suspendido por el fiscal especial de manera ilegal y digo de forma ilegal porque no se dan las circunstancias extraordinarias que requiere la ley para poder destituir a un alcalde en este momento cuando él no ha salido culpable de ningún delito. Y es una cosa que es real, sino que sencillamente se ha presentado en su contra unas imputaciones de unos delitos. Así dijo el abogado principal, Andréu Fuentes, al salir del tribunal a la prensa. El abogado añadió que los delitos de los que se le señala no son por corrupción gubernamental, ya que no conllevan malversación de uso de fondos públicos ni con un desempeño o con su desempeño como alcalde. Esa decisión lo que hace es demostrar la verdadera intención del panel de fiscales especiales independientes. En este asunto aseguró el abogado. Andréu Fuentes habló sobre ese particular. Por otro lado proponen que se realice un estudio psicológico o psiquiátrico antes de que se tramite una licencia para portar un arma de fuego y nos parece muy muy buena noticia. Esta cualquiera puede tener un arma de fuego siempre y cuando haga los trámites para tener una licencia. La condición de salud mental es muy importante a la hora de usted tener un arma de fuego en su poder y tener la licencia para alar el gatillo y matar a cualquiera. Esto podría ocurrir. La ley vigente solo dispone que un solicitante no podrá ser declarado incapaz mentalmente por un tribunal. Un solicitante de licencia de portación de armas. Cualquier persona que interese solicitar una licencia de armas o recuperar un arma de fuego confiscada por el Estado tendrá que presentar un examen psicológico o psiquiátrico que revele si está capacitado o no para portar un arma de fuego. Si es convertido en ley, un proyecto de la representante popular Gretchen House. Se trata de un proyecto por petición de la estudiante de justicia criminal Nayelis Viera Viera quien participa en el internado legislativo Jorge Alberto Ramos Pocos. El proyecto de la Cámara 1921 enmienda la ley de armas para incluir un requisito adicional para obtener una licencia de armas de fuego siendo este el de la evaluación psicológica y psiquiátrica sobre el tema de la salud mental. La ley vigente solo dispone que un solicitante no podrá ser declarado incapaz mentalmente por un tribunal. Señoras y señores, y nuestra Adriana Díaz lo vuelve a hacer. Trae una medalla de oro para Puerto Rico en momentos en que la necesitábamos y ella decía que le hacía falta traer esta medalla a Puerto Rico. Se trata de nuestra Adriana Díaz. Ponme la foto, ponme la foto, mírala allí. Qué orgullosa, qué orgullo siente Puerto Rico. Todo Puerto Rico está unido, aplaudiendo de pie a esta jovencita puertorriqueña que sigue dando y mostrando su capacidad, su superioridad y sobre todas las cosas su don de gente cuando abrazó, abrazó a su contrincante porque esta estaba llorando. Esto ocurrió hoy en Santiago de Chile. Adriana logró la medalla de oro en el sencillo de tenis de mesa de los Juegos Panamericanos que se juegan, que se corren en Santiago de Chile. 2023 en un día no era el suyo en el aspecto técnico, como que no era su día en el aspecto técnico, pero lo logró. Pero sí lo era en el aspecto mental, patriótico y personal. Como persona me hacía feliz traer esta medalla a Puerto Rico como país. La necesitábamos y estaba muy motivada por ese aspecto, dijo la jovencita. Mi familia está aquí. Hay muchas personas que vinieron de Puerto Rico a verme. Ese apoyo me motiva. Quería lograrlo para que todos se lo disfrutaran conmigo. Enhorabuena para nuestra Adriana Díaz, señoras y señores. Esta última nota, víctima de quemaduras por spray de cocina, recibe más de 7 millones de dólares en indemnización. Esto fue en Pensilvania. Las autoridades estadounidenses informaron que un jurado de Illinois, el estado donde queda Pensilvania, ha condenado a Conagra Brands, con sede en Chicago, a pagar 7.1 millones de dólares a una mujer de Pensilvania, que resultó gravemente herida en el 2007, cuando una lata de spray de cocina de esta marca comercial se incendió en una cocina de su lugar de trabajo y la hizo arder en llamas. El veredicto emitido en el día de ayer o en el día lunes antier a favor de Tammy Risi de Sheinburg en Pensilvania es el primero de otros numerosos casos de víctimas de quemaduras en todo el país, con historias similares que citan a accidentes ocurridos con marcas de aerosoles de cocina fabricados por la compañía Conagra, incluida su popular marca de supermercado que se llama PAM, P-A-M. Señoras y señores, 1.7 millones 100 mil dólares, 7 millones 100 mil dólares tendrá que pagar con Agra a esta señora que se quemó literalmente, se prendió en candela mientras utilizaba PAM, con el aerosol para cocinar, para humedecer el saltén y los enteres de la cocina para preparar diferentes alimentos. Es una situación bien interesante, no es la primera vez que ocurre, según la nota, ya han tenido este tipo de problema con este producto. Así es la esposa. Gracias, como siempre. Es un placer para mí, laborar para ustedes. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, bajo el lema Lo Dijo JR, Instagram, X, Facebook y nuestra red social, nuestra plataforma en YouTube. Dele suscribir, dele like, dele compartir y dele a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones actualizaciones de nuestro contenido. Siempre es un placer llevar la información a donde quiera que ustedes estén. Gracias.